Estilo Guanajuato, Emanuel Chacón, hice récords, Faigon en los controles, Chris en las voces, Gigi Ia, Salamanca, Guanajuato, está en la casa, G, G. ¿Los he escuchado? Aquí la vida nada vale, carnales, son dichos inmundiales, la tierra del más grande, Alfredo fuiste un sable, la herencia de mi tierra yo la cuidaré con sangre, Guanajuato eres mi hambre, que hay gente que no se abre, y no nos subestimes porque te irás con calambres, estás con uno de adeveras, respeto, tú respetas, tú pones las fronteras, aquí no quiero embusteras, recuerden que esta tierra sabe cómo tirar guerras, y ahí te va la mía para ti que tú te aferras, te esmeras en ser tú la grandeza, y si hoy te encuentras libre, dale gracias a mi tierra, aquí hubo ya respuesta, y de aquí saldrá otra vez, dale un voto a la paciencia, hoy se va la timidez, también barrios bien rifados que te quitan el estrés, Guanajuato es el estado que está firme pa' vencer. Estilo Guanajuato. Así es, aquí hay buenas y malas, también un poco de todo. Estilo Guanajuato. Yeah, yeah, pero lo que más se ve es gente firme como un toro. Estilo Guanajuato. Checa, men, mujeres power y bellas, radiantes todas ellas. Estilo Guanajuato. ¿Cuál es? La herencia más gigante, no cualquiera, ¿sabes qué? De frente y en la mente traigo un plan para ser fuerte, bien abiertos los ojos a tumbar tu delincuente, no hay necesidad de fuete para tumbarles lo jete, ponles el a** rompiendo su gabinete. Estilo Guanajuato, así no compramos barato, aquí te sale a ti muy caro y quieres venir a engañarnos, la fiesta no se acaba hasta que el DJ suelta el plato, la nena está bien puesta para usar el aparato, maníacos empresarios, hice récords muy en alto, y brindo con los homies que en serio me dan la mano, el resto son las ratas que se la pasan jadeando, quieren morder el hueso pero aquí yo estoy al mando, armando un son de letras que te dejan apagado, el barrio más gigante tiene nombres Guanajuato, si no saben de guerra para qué piden contrato, descansen yo me encargo, déjenselo a este vato. Así es, aquí hay buenas y malas, también un poco de todo, estilo Guanajuato, yeah yeah, pero lo que más se ve es gente firme como un toro, estilo Guanajuato, chécame, mujeres party bellas, radiantes todas ellas, estilo Guanajuato, ¿cuál es la herencia más gigante no cualquiera sabes qué es? Estilo Guanajuato, yeah yeah, aquí hay buenas y malas, también un poco de todo, estilo Guanajuato, yeah yeah, pero lo que más se ve es gente firme como un toro, estilo Guanajuato, chécame, mujeres party bellas, radiantes todas ellas, estilo Guanajuato, ¿cuál es la herencia más gigante no cualquiera sabes qué es? Yo.